¡Suscríbete! ¡Vale, vale! ¡Tengo la lana! ¡Uff! ¡Perdonen! ¡Es que... ¡Ooooh! ¡Estaba con mucha tensión! ¡Espera! ¿Puedo estar hasta ahí? ¡Lol! ¡Vale, vamos! ¡Vale! ¡Ojalá nos salga la lana! ¡Ah! ¡La han puesto! ¡Ya han puesto una de nuestras lanas! ¡Muchas gente! ¡Está muy bien! ¡Vamos! ¡Ja! ¿Cómo lo avanzan y lo mato? ¿Lo voy a arroventar a esta persona? Vamos, como que si no hay otro mundo... ¡Que te mueres! ¡Que te mueres! ¡Que te mueres! Bueno, tal vez no... ¡Chao! Vale, me está esperando esa persona, pero ¿sabe que va a morir? ¿Tiene que saberlo? ¡Es que! ¡A por acá! ¡Hombre! ¡Que vas a pillar! ¡Bueno, pillar! ¡Vamos! ¡Chao! Porque puede llegar un amigo ahí y me puede hacer cositas malas. Vale, entonces, estaba explicando. Creo que nos van a ganar, porque mi equipo parece que no defiende. ¡Y perdimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!